Santiago Espina, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias que es la asociación que reúne los municipios intermedios del país que son 87 municipios que representan 13 millones de colombianos los municipios con puertos y aeropuertos y hoy nos reunimos en la Universidad Católica del Oriente los secretarios de gestión, los secretarios de planeación y los directores de gestión del riesgo precisamente a concertar, hablar, a concretar las políticas con relación a la gestión del riesgo muy importante, hemos tenido la presencia de nuestro señor presidente el alcalde de Itagüí y de secretarios de todo Colombia unidos justamente en este ejercicio asociativo para proponer temas tan importantes y tan coyunturales como los que vive no solamente Colombia, sino el mundo los cambios climáticos, qué comportamientos debemos de tener cómo debemos ejecutar las políticas nacionales, las departamentales cómo podemos promover los comités de emergencia cómo podemos unirlos en los momentos de crisis cuando hay ejercicio asociativo o interrelación regional